La política pública del gobernador en la noche llegó al municipio de Maceu, en el Magdalena Medio Antioqueño. Durante la visita del secretario de Agricultura se exaltó la iniciativa de los cacauteros, un programa que dinamizará la economía local. Más información www.cacauteros.com.ar La planta que sería entregada a finales de agosto es la primera en Antioquia y hace parte de los programas de cooperación interinstitucional con los que el gobernador Luis Pérez Gutiérrez busca fortalecer las iniciativas agropecuarias del departamento. Este es un proyecto que tiene una inversión de 1.181 millones de pesos, de los cuales el departamento aportó 900 millones de pesos y el resto lo aportaron en el municipio. El municipio ya cuenta con el interés de algunas empresas extranjeras en comprar su cacao, lo que garantizará la dinámica comercial y económica de las familias productoras maceitas.